Nueva York, Papete, Egipto. Ahora, viaje por un tubo al lugar de su sueño, sin concursos ni sorteos, con la promoción de papeles higiénicos Elite, el doble hoja que usted ya conoce, y el nuevo Elite Hoja Simple, con la misma suavidad, también, en una hoja. Encuentre su tubo premiado y gane. Hay 12 premios con pasajes para dos personas para ir al lugar que usted elija. 10 cámaras de video y más de 100 cámaras fotográficas. Gane por un tubo con la promoción de papeles higiénicos Elite. Yo elegí París.